Esta presentación de John Semana Contra Rejo se basa más que nada en un estudio que hicieron lo quieren contar ustedes Si bien hacemos una variedad de estudios estos son conclusiones de los estudios cuantitativos que hicimos entre usuarios de Canal Argentina y algunos en Estados Unidos todos relacionados a las percepciones que se tienen de los factores biométricos para tratar de ver si están alineados con los datos reales que tenemos En realidad, esto tiene un nuevo año para decir sobre la presentación hay una publicación que salió hace poquito que recién salieron de una a otra del Ministerio Tecnológico que justamente en los capítulos todo el Ministerio Tecnológico de este año se basa en lo que es la publicación biológica y tenemos una introducción de los autores nosotros que venimos justamente a presentar ese trabajo así que el final de la presentación está referenciado a usted aquí después de que acá viene el estudio de China ¿Qué dice que le damos? y actualmente Patricio trabaja en Inter y en el Instituto Universitario Aeronáutico y Pablo también en Inter y en el Instituto y en la Universidad de Plata ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere agregar algo que se lo mismo? No, por favor El año 2008 entró a trabajar en Inter y Patricio fue en 2006 Sí, en Patuán, 2006 2006 así que Patricio fue nuestro gerente desde mi calidad después de los años empezamos a trabajar con un equipo de innovación en el Instituto Universitario Aeronáutico y en el Instituto Universitario Aeronáutico y bueno, yo creo que otras cosas que íbamos también estaré haciendo un doctor en las pautas de nuestra charla y por qué no sea tan estructurada o tan rígida porque siguen va a haber espacio al final para que ustedes dan preguntas o cualquier duda y también interrumpan si se les ocurre alguna pregunta y se sienten invitados con algunos casos que nosotros vamos a resolver bueno, podemos establecer un día de hoy va a ser más digamos el video Creo que la mayoría tiene español como su lengua principal pero los que no por favor si por ahí o usamos alguna palabra o estamos hablando demasiado rápido nos frenan y tratamos de explicarlo ¿ok? Bueno vamos En realidad Patricio les había anticipado que nosotros hacemos distintos trabajos relacionados con serie de interacciones con estudios con usuarios estudios en laboratorios tratamos de usar fuertes herramientas para estudiar la experiencia el modelo de las personas estimulado de los productos el ISEGEL también sobre las pruebas de los productos en particular la mayoría de los resultados que van a haber hoy se basan en un estudio cuantilático en una encuesta que se hizo con la población en Argentina y en Estados Unidos que tienen como dato interesante que los resultados tendrán siendo publicados en este artículo internacional es la publicación de internet y de tecnologías y de tecnologías y que se entiende la empresa Bueno mostrarles un poquito las cosas que hacemos a veces dicen es cierto pero que una imagen dice muchísimo más que nos valora pero para mostrarles también que lo que hacemos es divertido que no solamente no todas las pruebas que hacemos son en laboratorios pero la empresa salimos de demás fuera de laboratorios hacemos estudios contextualizados y esta es una de las pruebas que estamos haciendo para una de las pruebas relacionadas por múltiples factores de autenticación en este caso PES de Pornillos o autenticación basada en la empresa de rostro y lo que van a ver son algunas fotos curiosas de géneros idénticos y de armados que son muy parecidos porque realmente están de cuándo y son de cuándo más adelante ataques de scoping ataques de género de identidad entonces hay algunas condiciones elaboratorias en las situaciones con diferentes condiciones de iluminación con lentes con lentes de sol con sombreras pero también tratamos de poder obtener estas condiciones y bueno de hecho la solución que nosotros tenemos es bastante robusta diferencia en los rostros de género y la identidad y diferencia es diferente o preocupada un dato que yo extraí de Colasen que por ahí deja un poco más de contexto es que Intel hace varios años atrás está trabajando muy fuerte en su estrategia en todo lo que es relacionado con seguridad Intel es una empresa de hardware que es progresadora básicamente pero está tratando de proveer soluciones modísticas y para eso tiene a la seguridad como uno de sus pilares este trabajo que estamos haciendo nosotros en Argentina en Córdoba en particular en el Centro de Diseño de Sólo de NOS AXI justamente está alineado con una estrategia que se llama NO PASO uno de los problemas grandes que tenemos nosotros responsables de los administradores del sistema es que nos cuesta muchísimo recorrer los procesos y cada vez tenemos más que procesos entonces es interpretación de un esfuerzo es una situación importantísima en el fondo de que nosotros no tenemos que usar mas y usar otros mecanismos de utilización para resolver los problemas que justamente en los estudios que se realizaron salen como el problema más importante que tienen las personas actualmente digamos en la computadora y así por favor bueno autenticación no es algo nuevo autenticarse y identificarse en algo que vienen por nosotros en el estilo la humanidad existe y siempre se basa en tres pilares en tres principios básicos algo que vos sabes algo que vos conoces algo que vos sos y también y también algo que vos tenés si nos preguntamos un poquito hacia la historia de básicamente cómo nos reconocíamos en los humanos por el cara por el dolor por diferentes factores fisiológicos y en día sigue siendo factor importante por el reconocimiento biométrico de los sistemas informáticos como puede ser en la huella del fiscal o también en el fornillo en el fornillo es bueno algo que vos conoces y sabes como puede ser una seña un fin una palabra clave es decir no podemos ir hacia atrás en el tiempo de preguntas claves o de saber cuál era la respuesta cualquiera que se encuentra del otro lado y algo que os caen empezando por una llave básicamente pero ahora la llave evolucionó un poquito y se transformó en un toque tiene un par con FID con la magnética pero siguen siendo siempre tres principios algo que vos sabes conoces algo que vos sos o tus comportamientos una característica fisiológica y algo que vos tenés es importante para ir entendiendo las percepciones que algunos de estos factores han estado ahí por siglos y se siguen utilizando la llave para abrir una puerta otros pueden ser más o menos aceptados passports o diferentes tipos de frases claves para comunicarse o frases del estilo cuando uno tiene que recuperar un passport por cómo era el nombre de tu primer mascota cómo era son cosas que se supone que uno sabe pero que ya van generando un modelo mental una percepción dentro de los usuarios que de alguna forma nos va a afectar también en los momentos de tratar de introducir factores y esa es parte de las motivaciones que teníamos a la tecnología si volvemos rápido ustedes me van a ver me tomas en él para que se fusionara y eso lo voy a hacer bueno hablemos un poquito más de estos tres pilares de multiplicación y de multiplicación el primero es algo que vos posees algo que vos tenés partículas de la vida la tradicional llave a un proyecto evolucionado obviamente en un parque de crédito en un parque mayor y todo el mismo celular también ahora se presenta como un factor de preocupación hay cosas nuevas que estamos viviendo en el mundo de juegos donde nos considera por tu temperatura corporal o por tu frecuencia cardíaca o por diferentes o simplemente por las formas de determinar tu cadencia de determinar que pueden reconocer y son únicas y se permiten identificar unimos momentos de nuestra razón sin duda alguna pregunta en particular porque ya han escuchado yo he visto alguna cosa nueva que es parecido nosotros por lo general en trabajar con un producto de Nueva Asia casi siempre estamos bastante informados si podemos hacer un acuerdo a cualquier lugar que es parte de nuestro trabajo siempre está haciendo vigilancia criminal algo que vos sabés que acá es donde empiezan los problemas todos nosotros ¿quién no tuvo problemas no es por una serie? ya bueno los problemas se basan en el estudio que ya se viene haciendo a partir de varias décadas atrás lo primero es que por lo general hay un número bastante cotado de negociaciones que se recaptan entre la responsabilidad de los usuarios se hizo una acción en el Reino Unido hace mil millones atrás de ahí queda el 90 sobre 6 millones de cuentas donde con las 10.000 negociaciones más usadas como los comunes se pudo crackear se pudo vulnerar el 28% de las cuentas igual no es un dato menor es un dato muy importante para la seguridad por otro lado viste con el estudio que se hizo a finales en el 50 en la Universidad de Faro el cerebro humano tiene cierta dificultad para recordar más de 7 números 7 números no caracteres entonces ahí empieza un problema también de carga cognitiva es decir que no es sencillo recordar por lo general una contraserie percera por eso tratamos siempre de usar fatores conocidas de cambiaciones de números que se pueden decir número 3 número 3 número 3 parecidos número 3 número 3 número 3 número 3 pero esto también tiene que ver con una limitación del cerebro humano y hoy en día tenemos que usamos cada vez más contrasenias en promedio se dice que una persona en el año 2002 tenía alrededor de 26 cuentas con contrasenias pero ¿cuántas contrasenias usadas diferentes? entonces también hay un problema del reuso de contrasenias y por supuesto en lo que estamos trabajando ahora en internet que son los nuevos factores vivamente y cada vez se están viniendo con una fuerza y empiezan a ser parte de nuestra vida que hoy en día por un lado hay un reclamiento y la fuerza y la fuerza y la fuerza en realidad tomamos estos cuatro factores para nuestro estudio contrastándolo con las condiciones tradicionales de 8 caracteres de los fenómenicos porque son los factores biométricos más conocidos básicamente pero tienen dos inconvenientes graves digamos por un lado los factores biométricos de los fenómenicos es muy fácil conocer los carmen personas tienen acceso a una fotografía o tener una persona y por otro lado los patrones son los templates o los patrones de biométricos son revocables una vez que te lo vuelves en tu imagen en una fotografía no tienes forma de cambiar tu carmen no te vas a decir que tienes que cambiar tu carmen entonces imponen dos desafíos muy importantes los ataques a los mecánicos biométricos se conocen como ataques en la jerga de la seguridad informática hay un saber de spoofing las ataques que vulneran a los factores biométricos en las especies de spoofing y plantean desafíos interesantes como por ejemplo reconocimiento de vida probablemente si nosotros queremos ubicarnos con una fotografía de un usuario o un pedido del usuario la mayoría de las soluciones que hoy están disponibles comercialmente se va a vulnerar en esta técnica tan sencillo entonces es muy importante poder comprobar que la fotografía no sea una fotografía si no sea uno real es como lo hacemos tratando de fortalecer digamos estos derechos con reconocimiento de vida buscar movimientos en el rostro de la persona gestos rodillos que por supuesto van en entendimiento de la conveniencia del patrón de la otra les comento hicimos un estudio cuantitativo una respuesta de algún estudio grande en dos países en Argentina y en Estados Unidos y nos planteamos cuatro hipótesis algunas de ellas las puedo refutar otras no la primera hipótesis que planteamos es si las percepciones sobre la seguridad que ofrecen los factores biométricos se corresponden con los datos duros es decir los datos laboratorios es decir la gente realmente tiene en su raíz en su escala ambiental y la misma escala de seguridad que la seguridad real que ofrecen los factores de la comunicación biométrica la segunda hipótesis es si los mecanismos tradicionales de contaseñas de 8 caracteres como un médico son considerados como una opción se adoran porque en realidad estamos usando los factores en actualizaciones porque estamos usando como muestra de control el sistema o el mecanismo de autenticación más difundido que el contaseña del carácter el sistema o el mecanismo de autenticación más difundido ¿qué pasa con la familiaridad de estos organismos de comunicación efectivamente? porque todavía están los difundidos que no se usan argumentos los aviones todavía no usaban los mecanismos de comunicación biométrica y si son perseguidas por más información menos más seguros y por último la cuarta hipótesis es ¿qué pasa con la contaseña? ¿cuál es la contaseña más crítica más importante para nosotros? ¿qué pasa si la olvidamos? si la perdemos esa contaseña y si no la recordamos básicamente y los datos fueron bastante interesantes yo creo que algunos van a ser intuitivos otros menos intuitivos para ustedes así que va a ser como un juego ver si están alineados con las respuestas que tienen bueno ¿qué encontramos sobre la seguridad percibida? en realidad el 70% de los usuarios que respondieron la respuesta la verdad muchos de estos usuarios eran personas identificadas en comunicación la mitad se podrían catalogar como técnicas gente con buena exposición a las tecnologías y ¿no? la transcripción de personas tenemos que encajan como Alexa Bellita no sabe a dos ya pero nosotros consumer personas y bueno justamente hay un gran grupo una población muy grande que caían dentro de esa inscripción de personas y a pesar de todo eso se equivocaron en el 70% de los casos es decir ubicaron mal en el ranking a los factores iguales pero les dije que eran cuatro factores que vamos a ver que tomamos nosotros en dos siglas que voy a dar la información tomamos nosotros después tomamos con la dos siglas por lo menos Fender Conditions Fingerprint Indies Conditions y nuestra muestra de control que es la contraseña decían a los carácteres bueno ¿cómo quedó ordenado? quedó ordenado básicamente se corresponde con la información dura que sea lo más seguro quedó In-conditions que de hecho es lo más seguro de todos los los mecanismos de modificación biométrica segundo quedó Fingerprint tercero End-conditions y por último en cuarto lugar el West-production lo que sucedió es que no se correspondió tanto esta información con los órdenes con el mito real cuando hablamos de seguridad percibida y de seguridad de la vida laboratoria ¿ustedes saben cuántas veces más seguro que Fingerprint recognition que Fingerprint recognition? como me dije pero les decía antes que una imagen habla muchísimo más que mi palabra bueno 262 veces más segura que Fingerprint recognition el segundo factor de comunicación que es más usado bueno a la vez una gran magnitud tan grande nosotros esperamos resultados mucho más confundentes eso significa que quizá la falta de exposiciones porque tenemos una habitación o un poco de seguimiento puede haber afectado un pecado la calidad de la calidad de la calidad de la calidad como voy a ser 2 millones en el 2 millones en el 2 millones se pueden comparar gráficamente para que ustedes sepan les quiero dar unos datos más duros ¿no? cuando hablamos de seguridad o de problemas de identificación siempre vamos a estar hablando de los fuerzas positivas en IR Condition tenemos muy fuerzas positivas un caso de fuerzas positivas a 2 millones de comunicaciones en el caso de Fingerprint es 1.000 aproximadamente donde lo tenemos el sensor en Fair Condition es 1.100 y en vuestra la función un metro entonces los órdenes incluso son diseñamos la prueba un poco así porque en general si uno piensa en un ordenamiento de ítems que tienen un orden de magnitud entre ellos si uno lo tiene bien mapeado dentro de su cabeza debería ser una tarea trivial una tarea donde el 90% de los que caen de esa tarea lo deberían tener bien hecho si eso estuviera reflejado en mi cabeza lo que nos da es una idea de que hay cierto desalineamiento entre la percepción y los datos objetivos que tenemos de la reforma de esa tarea bueno la segunda hipótesis que habíamos planteado tenía que ver con la contraseña tradicional y mucho carácter ha empezado a presa el 44% de las personas que respondieron la encuesta consideraron la contraseña tradicional como más débil que los mecanismos factores de la negación realmente este resultado por lo menos en el caso de que los personas nos sorprendieron porque cuando hablamos de 8 caracteres estamos hablando de 6.1 millones de comunicaciones fósiles pero poder poner una computadora relativamente mejor un gasto con poder de computadora y que no 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 sin no 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 O sea, nosotros estamos adelante y vamos a explicar un poquito ¿Cuáles son las hipótesis sobre esta reacción? ¿Cómo acá se potenó con las tareas? Hoy decíamos que la mitad de la población era tequi, la otra mitad no Y los resultados fueron similares en ambos O sea, no es que los tequis creían que el password era más seguro Porque usaban mejores passwords y la gente más común que usaba passwords por ahí más triviales Creía que eran más inseguros A través de toda la población se daba el mismo resultado Por ahí nos volvíamos a decir, si alguno va siguiendo las frases y también lo vamos poniendo de abajo Al final, y que se dé cuenta de que los que daban esa frase van a tener buena suerte de reconocimiento Bueno, y lo que les decía, los resultados se presentaron de esta forma Prácticamente, hicimos tres preguntas, preguntas que eran redundantes en el estudio Pero justamente porque queríamos contactar la información Primero le pedimos a los lectores para mediar el sistema de los factores de autenticación El más seguro y el más inseguro Después les preguntamos, bueno, estamos preguntando con los lectores Por el acuerdo de si eran un factor de autenticación más seguro Y también el más inseguro Y la respuesta, bueno, sobre el factor de autenticación Igualmente la autenticación más inseguro Resultó ser la conversación y el reaccionar el hecho de carácter en el económico Con el 45% La tercera hipótesis que queríamos comprobar tenía que ver con la familiaridad La exposición a los diferentes factores de autenticación Y se influían en la percepción de los autenticadores De las personas Y bueno, ¿qué piensan los dos? ¿Factores en los que la gente está menos expuesta, o menos conoce el técnico usado? ¿Pueden, de alguna forma, confundir al usuario en forma de la seguridad que proveen? ¿El conocimiento afecta a nuestra percepción sobre seguridad? Si no conoce, se confiere Si no conoce, se confiere Bueno, en realidad Lo hicieron es decir lo mismo Pero si pasamos a los resultados No, tenemos acá los En realidad ¿Pueden preguntar algo? Bueno ¿Se les abrió? Probamos, quiero decir ¿Se les pasó en esta época? Pero bueno Interesantemente Y es de caudillo Que es un sistema de comunicación Que la mayoría de la gente Nunca ha sido expuesto Y bueno Muchos de nosotros Podemos, pero muchos tampoco Califican como En el orden Como el más seguro Y el más disaúno En el caso Ahí Me conto Y que tenemos que agradecer a Hollywood Por todas las películas Donde se utilizan Factores biométricos Y como van generando Percepciones También se idea Y a veces El tema de la exposición También está relacionado A estos preconceptos Que se van generando A través de inputs Que pueden ser Totalmente colaterales Y películas Cosas a las que uno Va estando expuesto De manera tangencial Y que van generando Una percepción Acerca de De cómo funcionaría De hecho Esta es una de las hipótesis Que tuvimos que rechazar O sea Una de las que Nos habíamos planteado Y los datos nos dijeron No es así No es un tema De conocimiento Pero un comentario Nada más Por ejemplo Por el ejemplo De Alemania Y viceversa Que justamente Por el conocimiento Y por las dudas Que tiene el pueblo Por los casos Que no seamos Entonces Pasadas en los últimos dos años Están Obviamente En contra Del sistema De seguridad Biométrica Porque No tienen la posibilidad De manipular La base de datos Principal Común O Password Que pueden cambiar Pero obviamente Un dato Biométrico De mi cuerpo Como ya mencionaste No lo voy a cambiar Y doy acceso A terceros A este dato Que después Nunca más se va a cambiar Entonces yo creo Que justamente Por ejemplo En perspectiva Cuando Se generan También En los medios Noticias Sobre eso Juega También en contra En que la gente Van a decir No, no Y loco Voy a participar En eso Porque no Quiero dar Acceso Alemania Es una Probable Es bastante Particular Con la historia De que Todo eso De jajeros Lejos Pero Me parece Es una perspectiva Bastante Importante En el tratamiento Biométrico Como acceso A las cosas Es sumamente Válido Y es sumamente Es para tener en cuenta También Que uno no puede Tomar Porque vamos A ver después De la elaboración En una de estas conclusiones Solamente El dato duro Más El dato de la encuesta Esto ahora Tiene la tarea De contextualizarlo También Y tal vez Llevarlo a ambientes Donde se esté dando Una dinámica Diferente Por cosas como esta O sea Los medios Están generando Determinada Influencia Sobre los consumidores Acerca de algo Vamos a suponer Fingerprint En los iPhones ¿Cómo Influencia Eso La percepción General Acerca de Fingerprint La percepción General Acerca de Biométrico ¿Qué pasaría Si se empieza A dar vuelta Esa Influencia Mediática Sobre los medios ¿Se revierte La tendencia En la gente O ya se instaló Una percepción Acerca de la seguridad De eso Entonces creo que son De las puertas Que tenemos que seguir Explorando Que darle El contexto social El contexto De las influencias Que está teniendo Todo eso El tema Es una cosa muy particular Hace tres años atrás Nosotros Entrañimos un proyecto Un piloto Sobre un De corto Un libro de ellos Y esto Tengo involucrado Justamente De esta escritura En diferentes países De un mundo En Europa Latinoamérica Y en Alemania Había el El rájido más alto De consensos Alredores Para eso A mi día Parecía un buen Candidato Para conocer Un productor En relación A con progreses Y bueno Y un poquito A ver también De De importancia Sobre la memoria Nosotros decíamos ¿Qué fue la conversión Que nos fuiste Un poquito más Recordar Que otra Es decir Probablemente La cruzamos Más frecuentemente O es la que nos preocupa Más perder Lo que es Vulner Acá la respuesta Es bastante obvia En la mayoría de los casos De la contraseña Y quien más Debemos perder Es la contraseña De la frecuente De Vasco Pero a su vez Tuve un resultado Que es más punta Y contrainstuitivo Que la contraseña De Vasco Es la que olvidamos Más frecuentemente Y acá se plantea Como una Contradivisión Lo que más nos preocupa Lo que más queremos Cuidar Es por ahí Lo que más Cuidamos Lo que es más fácil olvidar Lo puedo poder ocultar Acá es simple Tengo una pregunta ¿Por qué una De conciliación Que por ejemplo Acá por las formativas De la porcentral Y la tenés que cambiar Cada vez Por parte de la explicación Como tienen políticas Más rígidas En cuanto a la elaboración Y en cuanto a esto Que tenés que cambiar La caduca Cada dos meses Y que no podemos Hacer una contraseña Estribuyendo a la contraseña Para ser más rígida La política De la contraseña Eso también incluye Muchísimos En los más problemas Para el viernes Pero también hablábamos Nosotros Que hay contraseñas Que no las tienen Como estandarizadas Que para el producto De bajo Digamos La seguridad No es tan importante Para hacer una contraseña Para estar Para alguna Cuenta Donde Se va a perder No es que todo Podríamos negociarnos En el resto es bajo Por lo que no era Reutilizar Que siempre Sería un 4 o 3 Y si te comienes A ver Acá se ve La gráfica Entonces En la imagen Casi el 60% De las personas Que no ponían La encuesta Es la rico Que es la contraseña De la cuenta De la cuenta De la cuenta De la que más También parla La segunda Es la cuenta De el correo electrónico La de sistema operativo La de las redes sociales Y por último Las redes sociales La de las redes sociales ¿Cuál es la que Olvida más frecuentemente? Bueno Casi El mínimo De la magnitud La del banco Es la que más Olvida Seguramente son muchísimas Las preguntas De seguridad El mecanismo De recorrer La cadencia Acá Bueno En las redes sociales Supongo que La de las redes sociales La de las redes sociales No se puede El mínimo De la investigación Operativa Y de las redes sociales Y de la investigación Bien Ahora viene Un poquito de esto De empezar a trabajar Bueno Ya teníamos datos duros De laboratorio De cómo se comportaban Los métodos Tenemos datos De las encuestas Y datos Algunos datos cualitativos Que aprovechamos A tomar Durante la encuesta Y ahora Qué nuevas hipótesis Y qué nuevas teorías Podemos empezar a generar Para seguir Con esto Para poder Seguir Investigando Cómo Introducir Factores biométricos De una mejor manera Como generar El cambio De esos factores biométricos Desde nuestro producto Uno de los factores Que vimos Es que Hay cierto nivel De antropomorfismo En Cómo creemos Que el dispositivo Ya sea Una computadora O un teléfono Está ejecutando La tarea biométrica Tendemos a creer Que Lo haría Con el mismo nivel De Exactitud Y Velocidad Y Etcétera Que lo haría Un ser humano Entonces por ahí Tendemos a creer Que Bueno Y Recognition Está bien Es Seguro Pero es sumamente Complicado Y es Muy largo Y es Tal vez No sea Y tendemos a creer Que bueno Pero fact recognition Debería ser una tarea trivial O sea Es la forma De Chico Donde aprendemos A identificar Todos los que Tenemos capacidad visual De Identificamos Uno a otro Y Tendemos a A transmitir Todos esos Preconceptos Al device Al dispositivo En ese momento Al pararlo Al pararlo Al pismo En realidad Al pararlo Yo no lo sé Al pararlo Tiene la suerte Que va a ser Muchas pararlo Y me sorprende Pero Básicamente Tiene que ver Con literaturas Que se dan más Fonelizadas Con la Especificación Tiene que ver Al pararlo Humanas Con piedras Con el sol Bueno Nosotros Tendemos Hacer eso Tendemos En realidad Colusiones Humanas Y a pensar En función Esto es Reconocer Que Siempre Autenticación Va a ser Una piedra Más en el camino Si nadie Busca la autenticación Por sí mismo Uno está queriendo Acceder a la junta De banco Quiere Ir a su red social Quiere La autenticación Es Una Interrupción Una Carga cognitiva Extra Algo Que Está En el medio Y que Nosotros Estamos buscando Por sí mismo Eso quiere decir Que deberíamos Tender a eliminarlo Vamos a ver Que no De todos Tampoco Pero Es algo Que tenemos Que tener en cuenta Para no hacer Que Que Siga siendo Un factor Tan disruptivo En una experiencia Donde Se está buscando Otra cosa Una de las cosas En las que podemos Apalancarnos Que hoy La experiencia Con password Ya es Disfrutiva O sea Ya es Una interrupción Al usuario Entonces Aprovechar Que ya Estamos partiendo Con una barra Un poco baja Para Mejorar A partir de ahí Tiene un efecto Que es La luz roja Esta es la luz roja En las cámaras Cuando se enciende Que la gente Se empieza a comportar Diferente Entonces Es como que Cuando Ven que están Siendo sujetos De un factor Biométrico De una medición Biométrica Ya hay como Una actitud Diferente Hay como Un cambio En el individuo Lo vemos en el Tugger También Es el Participar En el Concentro De otro Se preocupan Por ejemplo Las chicas Que se han Motivitado Todavía no También Y yo No Parecían Estas cosas Que pasó Tiene que ver También Con Prevención De ciertos Comportamientos ¿No? Vieron Cuando ponen Esas cámaras De seguridad Que están Son fake No tienen Nada Pero Están puestas Ahí Simplemente Porque El hecho De que Ya hace Que el comportamiento Se modifique De alguna forma Bueno Es otro De los factores Que tenemos Que tener En cuenta Con todos Los niveles De distribución ¿No? Porque Es diferente Si yo le estoy pidiendo Que se acerque A la cámara A que Si yo le estoy pidiendo Que haga un gesto Delante de la cámara Es diferente Que si yo le digo Bueno Ahora pasa el dedo Por el Lector Digital A que Quería Leeme Esta frase En voz alta Para poder Autenticar Entonces Tener eso En cuenta Porque Los comportamientos La forma En la que El usuario Reciba Eso Va a ser Esto salió Un poco hoy Con lo de Alimache Independientemente Del dato objetivo Hay algunas percepciones Que son Acerca de la vulnerabilidad De algunos Métodos Todos sabemos Que tenemos Un gemelo malvado En alguna parte Del mundo O somos El gemelo malvado De alguien Y específicamente Y específicamente En el caso De face recognition Nos empieza A jugar un poco Esto de Familiaridad De preconceptos Que se han generado A través No sé De películas De series De contexto En general Y vemos Y vemos Que En temas De Preocupaciones Acerca de Face La falta De seguridad Ranquea Aún más Bajo Que la Performance Siendo Que Como veíamos Hoy Face Recomision Es uno De los Métodos Que Tiene Un Spoonfield Más Documentado Si se quiere O sea Ustedes pueden Ir a Youtube Y pueden Ver Mecanismos Donde Por ejemplo Poniendo Una foto Delante De Los Lectores De Reconocimiento Facial Que hay Hoy en Día Poniendo Una foto Con Dos Agujeritos En Va Un Poco Contra Contra La Intrucción Creo Que acá Tiene Que Ver También Esto De La Seguridad Que Le damos Introducciones Mías Le damos Introducciones normales A 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 Seguridad Extra Hace Pensar Que Más Segur Que Nosotros Realmente Confiamos Muchísimo En Nuestro Criterio Para Reconocimiento En Personas Por La Cámara De Cámara Cámara De Esto Se Refuerza Con La De Que Tan Cómodo Te De Seguramente Poder A Contextualización Que Se Le Vaya Dando A A Pero Inicialmente No Parece Que Que Ese Fue Uno De los Factor B Bueno A Que Queríamos Llegar Con Todo Esto De Tanta Investigación En Algún Momento De Que Bajarlo A Tierra Y Tratar De Hacer Un Producto Que Use Esa Investigación Queríamos Encontrar Alguno algunos principios de diseño de estos principios generales cosas donde nos ayuden a guiar por donde diseñamos nuestra interacción que tipo de elementos elegir que tipo de discurso, que tipo de lenguaje elegir para aproximar y que tipo de lenguaje tanto visual como de interacción aproximamos desde el punto de vista biométrico y uno es que debe ser seguro pero principalmente conveniente o sea, lo que no tenemos que perder de vista es que para un usuario esto se trata de acceso no se trata de seguridad seguridad es algo que él quiere que te dé pero lo que está buscando es acceso cuando nosotros ponemos la seguridad por delante de el acceso es donde empezamos a irritar con temas que por ejemplo, no, tenés que cambiarme el password y no puede ser ninguno de los 20 anteriores y no tiene que tener este tipo de caracteres pero tiene que tener este otro tipo es no perder de vista el norte que es lo que estamos tratando de hacer estamos tratando de proveer acceso y siempre acá va a haber un derecho más alto en comparación muy más clave con nuestro mecanismo de autenticación estandarizado que es el contraseño de su carácter cualquier factor biométrico cualquier método de autenticación que nos permite una característica más grande que sea un contraseño un esfuerzo más largo con más tiempo es decir va a estar siempre jugando digamos de ventaja si yo tengo que estar un minuto jugando con la cámara para poder loguearme contra cuatro segundos que toman de crear un password evidentemente mi producto no tiene muchas chances de salir adelante entonces siempre vamos a tener ahí un benchmark con lo que exige el otro es no no poner al usuario demasiado en el spot no ponerlo en entendemos que es una tarea de autenticación que es una tarea donde en algún momento hay que involucrar al usuario pero por ejemplo veíamos que una de las falencias es esto de detectar vida en el factor biométrico que estamos examinando por ejemplo estamos examinando una cara tratar de ver que no es una escultura que no es una foto entonces tenemos que tratar de detectar vida cuando durante los primeros segundos no podemos detectar vida la primera lo que hacen generar los productos de reconocimiento facial es empezar a preguntarte o a a indicarte cosas como por ejemplo padea movete a imitar lo que hace este avatar y más allá de que puede llevarnos a no autenticarnos ya empieza a ser invasivo empieza a ser directivo con el usuario empieza a molestar de alguna forma entonces es otro de los principios de discernir si pregunta ¿el externalizar el medio que le puede generar al usuario de que no funcione? hemos estado tanteando en cada punto esto de los niveles de seguridad y en general rankea bastante bajo siempre el concern más cerca de seguridad a ver rankea bajo porque no les ocurrieron una vez que le ocurre empieza a hacer un concern pero en general mientras lo están haciendo las preocupaciones que uno en general les performa lo que quieren es que el biométrico sea más cómodo más accesible que la alternativa de facto y este concepto también es bastante interesante y lo venimos explorando porque estamos trabajando en algunos sistemas que son también de autenticación continua esto es a través de factores biométricos que se van tomando casi sin que te descuentan mientras vos estás haciendo otras tareas tener un nivel de autenticación acerca de quién sos realmente pero qué pasa si en el medio de eso yo quiero acceder a mis registros médicos o quiero acceder a una cuenta de banco y como la confianza está ahí simplemente voy a y accedo no me va a dar un poquitito de preocupación acerca de mi privacidad que el acceso haya sido tan simple una de las cosas que hemos estado explorando es que hay elementos hay datos donde me gustaría tener un poquitito más de complicación para llegar me da cierta seguridad que sea un poquito más difícil llegar que otros y es un juego medio perverso porque si el usuario un día va a decir no quiero acceder a esto rápido y sin darme cuenta y que me autentique para algunas cosas decir pero ¿cómo le estás mostrando mi dirección de mail en este lugar si yo debería haber autorizado autorizarte? estábamos despegados no importa nosotros en el trabajo en la publicación decimos que calentrar una bóveda es creativa que puede ver que es una puerta muy pesada grande de acero muy forzada con una salvadura grave que es para nosotros sigue siendo la misma cuando necesitamos información que puede ser sensible es decir miramos instancias de autenticación comprobables que quizás lleven más tiempo que sí de los técnicos de este espalda simplemente como para conseguir que es anticiar un sistema de esa situación suba las soluciones biométricas ya están o sea el tema del cambio tecnológico ya se viene dando ya se vienen incorporando a los dispositivos el cargo necesario se vienen incorporando las soluciones de software lo que no estamos a veces logrando es generar el cambio la adopción la aceptación a no terminar de entender muchos de estos modelos mentales que ya vienen de antes acerca de autenticación y a no entender cuáles son los miedos o las preocupaciones donde están puestas hoy con respecto a estos mecanismos entonces un poco la idea es ir tratando de aplicar estos principios a los productos de última hoy estamos tratando a ciegas en muchos de los productos ir tratando de hacerlo con un framework más sólido en cuanto a la investigación de usuarios y de esa manera más misma basado en hipótesis tratar de ir descubriendo cuál es la dirección hacia el cambio cada vez que se pasa no estamos hablando de las políticas no y no las mundiales en realidad ya están usados o podés armar a un marquete financiero y en lugar de hacer un tratado se meta con el spot o con la charla en 30 segundos el sistema se identifica como pasó en su voz o empiezan a aparecer cosas como el pedómetro que te identifica si por qué forman de caminar o por qué de ver el celular o por qué estas cosas ya empiezan se van a ir integrando gradualmente y empiezan reemplazando la pregunta de seguridad que es en lugar de recorrer tu pregunta seria recordando que no de recorrer más cosas simplemente tenés que poner tu rostro y es decir va a empezar a reemplazar de poquito los factores tradicionales y es cuestión de poquitos tipos estamos hablando de cortos en los casos no en orden de derechos gracias